Te presentamos el micro, Santificarnos en Pareja, con Tony Gacel. ¿Cuál es el examen final en nuestro camino de santidad matrimonial? Es una gran pregunta. ¿Se imaginan conocer esa respuesta? Pues ya lo sabemos. Hay una buena noticia en este microprograma. Que tenemos claro cuál es la pregunta que nos harán al final para evaluar nuestra santidad matrimonial. Y está en Mateo 25, versículos 31 y siguientes. Entonces el Rey dirá a los de su derecha. Venid benditos de mi Padre. Tomad posesión del reino preparado para vosotros desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de tomar. Fui emigrante, estuve desnudo, estuve enfermo, estuve preso. Ustedes conocen este pasaje casi de memoria, estoy seguro. Os aseguro que cuando lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Queridos amigos, nuestro cónyuge es el prójimo más cercano que tenemos. Y en ese sentido nos van a preguntar. Cuando tu cónyuge estuvo triste, ¿estuviste con él? Cuando estuvo solo, ¿lo acompañaste? Cuando estuvo en un desierto, ¿lo levantaste, le diste esperanza? ¿Cuánto tiempo le dedicaste o te quedaste en el trabajo sin importar lo que le pasaba a tu cónyuge? Queridos hermanos, seremos juzgados en el amor. Seremos juzgados en el amor. Y estas serán nuestras preguntas para el camino de santidad matrimonial. Si nos llenamos del amor de Dios, con ese mismo amor vamos a poder amar a nuestro cónyuge. Y ante esta pregunta nos darán un aplauso. Más info en Facebook, Santificarnos en Pareja y en TonyGassell.com Este micro te lo presentó EWTN, Radio Católica Mundial.